No todos los regresos a casa son gloriosos. Hoy te contaremos un par de ejemplos en los que un coreback regresó a enfrentar al equipo al que antes representaba, pero ahora jugando el rol del villano. Russell Wilson llegó a los Broncos hace un par de años con la esperanza de demostrarle a los Seahawks que aún tenía gasolina en el tanque, aún después de que el equipo quisiera comenzar una reconstrucción sin él. Así fue como emigró a Denver, donde fue recibido con la esperanza de que fuera el coreback que tanto han buscado desde el retiro de Peyton Manning. A pesar de la llegada de Sean Peyton como head coach al año siguiente, la estancia de Wilson estuvo marcada por mucha ineficiencia en la ofensiva y partidos desastrosos. El ejemplo máximo fue aquel infame juego de jueves por la noche ante los Colts, donde perdieron 12-9. Dos años después el experimento terminó. El hype desmedido de su llegada se convirtió en hartazgo y frustración, tanto de los fans como del staff de coacheo. Wilson terminó por perder la titularidad y salió por la puerta trasera rumbo a Pittsburgh. Algo muy similar al caso vivido por un legendario coreback, Brett Favre jugó con los Packers de 1992 a 2007, y su estancia fue maravillosa tanto a nivel individual como colectivo. Después de coquetear con el retiro desde un par de años antes, en 2008 parecía que lo había hecho oficial, solo para intentar volver poco tiempo después. El problema fue que, para entonces, el puesto titular ya era de Aaron Rodgers, quien lucía como el futuro de la franquicia. Favre usó a los medios y acusó a los Packers de ser deshonestos con él y de forzarlo a retirarse para darle paso a Rodgers. Así fue como por medio de un intercambio, Favre jugó en los Jets, registrando una temporada de altibajos tras la cual volvió a retirarse de la NFL, pero no todo estaba dicho. En 2009 Favre estaba de vuelta, solo que ahora con uno de los rivales más acérrimos de los Packers, los Minnesota Vikings. En la tarde de noviembre en la que Favre regresó a Lambeau Field, se respiraba un ambiente polarizante. Por un lado estaban los que recibían al hijo pródigo de vuelta en casa, y por otro estaban los hostiles, los que pensaban que los había traicionado yéndose al rival divisional. Vistiendo de morado y con traje de villano, Favre venció al equipo con el que se convirtió en leyenda en dos ocasiones en esa misma temporada, registrando actuaciones simplemente dominantes, en las que sumó 7 pases de touchdown y más de 500 yardas por aire. ¿Podrá la historia repetirse con Russell Wilson? Un coreback con una larga y exitosa estancia con un equipo, que luego hizo una escala poco afortunada en otro y eventualmente podría encontrar la oportunidad de cobrar venganza de los que lo echaron de forma poco honrosa.